Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad vamos a estar hablando de la Copa Centroamericana, Liga Nacional y también de nuestras legionarias. Mañana se viene el partido decisivo entre Águila y Real Estelí por la vuelta de cuartos de final en la Copa Centroamericana. El equipo salvadoreño tiene grandes posibilidades de avanzar de ronda, ya que la serie quedó abierta, con un resultado corto para remontar y jugando bajo sus condiciones, esto debido a que serán los locales. Para este compromiso, tanto nicaragüenses como salvadoreños llegan con bajas por expulsiones en el duelo anterior. Los pinoleros sufrieron la expulsión del lateral izquierdo, Oscar Acevedo, quien recibió una roja directa. Mientras que Santos Ortiz también salió expulsado por una doble amarilla del lado aguilucho. Santos ha venido siendo uno de los mejores jugadores en el plantel emplumado. Incluso fue quien dio la asistencia para el gol de los suyos el pasado miércoles. Lamentablemente, Daniel Messina, entrenador de Águila, deberá de encontrar la fórmula para cubrir esta baja. Sobre esta situación, el entrenador argentino mencionó lo siguiente. El equipo tiene opciones para suplirlo, tiene opciones porque posee jugadores que pueden trabajar tranquilamente por los extremos. Tenemos como ejemplo a Dixon Rivas, también se puede trabajar en esa banda con Gonzalo Ramírez, indicó Messina. También, sobre un posible cambio en las formaciones para afrontar de mejor manera este partido, el DT agregó. No debemos de apurarnos en pensar el sustituto de Ortiz, porque a lo mejor no nos vayamos al cambio en el esquema táctico desde un inicio. Ya que a lo mejor si metemos a un jugador más pensante y más creativo, volveríamos a tener al equipo que arrancó la serie a principio de temporada. Este enfrentamiento está programado para mañana miércoles 2 de octubre a las 6 pm hora local. Para quienes no podrán asistir al estadio, lo podrán sintonizar por el canal ESPN y la aplicación de streaming Disney Plus. En tanto a la Liga Nacional, así quedó la programación para esta nueva fecha, la décimo, tercera o segunda de la segunda vuelta. Este día tenemos un único partido, como lo será el Dragón vs Faz a las 3.30 pm. Mañana se jugarán dos duelos, Firpo vs Municipal Limeño a las 3 pm y el 11 Deportivo vs Platense de las 3.30 pm. Y para cerrar, en informaciones sobre una de nuestras legionarias, ayer partidazo en la Liga MX, acabó con derrota para San Luis en lo último. Las Potosinas tuvieron un duro encuentro en casa de Juárez y las visitantes se terminaron quedando con el resultado y los 3 puntos de esta jornada. Buena actuación de Ileili, sacando balones aéreos y terrestres para evitar el peligro que las rivales intentaban llevar y que estos no acabaran en más goles. La salvadoreña empezó de titular y jugó todo el partido. Habiendo dicho todo esto, es así como llegamos hasta el final de este video. Siempre haznos saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de estas noticias en los comentarios. Como también tus pronósticos para los próximos duelos a disputarse que te hemos contado en esta oportunidad. ¡Gracias!